Les contamos que ayer se realizó también varias movilizaciones aquí en la ciudad de Medellín. Dicen las autoridades que el balance es positivo, pese a un pequeño foco de intolerancia, o por lo menos de intento de vandalismo, en lo que tiene que ver con el CAI de la policía de la minorista. Ustedes ven ahí las imágenes de cómo quedó este CAI. Las autoridades intervinieron y una persona fue conducida. Esto dijo el personero de la ciudad de Medellín. Una persona fue trasladada a la URI. Allá ha recibido el acompañamiento por parte de los servidores de la personería municipal. Hubo un intento de vandalización de una estación de policía. Y hasta el momento, todo se ha desarrollado con absoluta tranquilidad. Las autoridades siguen atentas y también evalúan el material que haya quedado en las cámaras de seguridad para evidenciar si hubo alguna situación que permita conducir a más personas en medio de estos hechos. Información que registramos desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.